Ha comenzado el taller de manualidades y el profesor Manuel Capuñay nos cuenta todos los pormenores y los trabajos que ya iniciaron con los alumnos inscritos. Además, indicó que las personas que quieran aprender pueden asistir. Las puertas continúan abiertas para aquellos que deseen aprender este bello arte. Asimismo, para los que quieran tener una opción de emprender. El curso recién ha comenzado el día martes. Vale tres soles diarios, materiales gratuitos. Acá le damos máquina, le damos tecnopor, le damos plantilla. Y aquí, como está viendo aquí en la pared, el primer trabajo que hemos hecho, de un bienvenido. Y el segundo trabajo es una figura en alto relieve, que todavía nos falta terminar porque hay que darle el acabado, o sea, la difuminación. Y así hemos hecho también un estampado de polos, mire. Todo lo que puede hacer el alumno. Y solamente con dos soles cincuenta que vale una malla, pueden estampar cinco mil polos. Los talleres han iniciado. El día martes, recién. Tenemos dos días, todavía pueden asistir las personas que deseen. Así es, señores. Con tan solo tres soles, usted puede aprender manualidades y a cómo estampar polos. Y lo más sorprendente es que es el único pago e incluye materiales. No, el alumno sabe cómo se estampa polos, silueteado, fondeado, delineado, degradea colores. Cómo se hace piñatería, princesa, asada, cigüeña, biberones, chupones, cajerregalos y decoración con telas. Entonces, aquí estamos luchando, pues, porque queremos que llegue un momento donde la mamá tiene muchas cosas que hacer. ¿El costo? Tres soles, tres soles. ¿Tres soles incluye el material? No, nada, todo material, todo. Todo le damos, por cada figura le damos su tecnopora, ahí está su tecnoporo, su plantilla, todo. Plantillas, todo le damos. El alumno no tiene que traer nada más que cuaderno, lapicero y un bolito. Nada más, nada más. Y el alumno sale a trabajar. Ahora depende, si yo quiero decorar mi fiesta, lo puede hacer, pero también, ¿por qué no da servicio a la comunidad? Los horarios son de 4 y 30 a 5 y media de la tarde y de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, en las instalaciones de la municipalidad. El horario es de 4 y media a 6 y media y de 7 a 9 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Pueden jugar con horario en día, en la tarde, en la noche, y acá pueden venir con sus hijos, a que aprovechen que ya están de vacaciones prácticamente. Para todos, en general. Sí, toda la generación, ¿no? Niños, ama de casa, trabajadores, profesores, señoritas y todo, y personas mayores. Usted está en las instalaciones de la municipalidad. Es decir, ¿su taller tiene el aval de la municipalidad? Sí, por supuesto que sí, gracias al señor alcalde, Serna creo, al señor alcalde que me ha apoyado, ya bien ingresé, pues, mi expediente, a las dos horas ya estaba diciendo, hágase, ¿no? Lo que sí me dijeron, pues, hubiera pasado vacaciones, pero no para poder hacerlo, pero ya como estaba ese expediente hecho, he comenzado. Pero estoy contento acá, ojalá que venga un poquito más de gente para que vean, ¿no? Más que otra cosa, porque una vez que se va dicen, ¿por qué no aproveché? Manuel Capuñay, un hombre muy conocido en el mundo del box y profesor certificado que ha recorrido el Perú, viene contribuyendo con estos talleres a la comunidad cartabina a precios módicos. Invita a toda la población a inscribirse a estos talleres, ya que de una u otra manera les dará resultados. He recorrido todo mi Perú. He trabajado con el señor Murja Sanier. Murja Sanier, 45 cursos. Acá está como la Dirección Regional de Ucayán, la Dirección Regional de Educación de Piura, en el 93, cuando se ha llegado, ¿eh? Acá están las UGELES, acá está el Ministerio de Educación de la Libertad, acá está el señor alcalde, el alcalde de Trujillo, Murja Sanier, en el 2005, el último curso. Pero el primero está acá, en 1990, cuando recién ingresó, aquí está, cuando se hacía con lapiceritos. Y acá tenemos de todos, todos los cursos. He estado también aquí en todo el Perú, he recorrido en la Escuela de Formación Artística de Ancas. He estado en el Consejo Provincial de Cajamarca, Guerrero. En la Federación Departamental de Artesandos Artísticos de Arequipa, de Ayacucho, Chihuamanga, ¿no? Y así, todo el Perú, hay Iquitos. Mucho recorrido con Iquitos, Yurimagua, Juanjuita, Rapoto, Carpa. Muy aparte del arte también, en el deporte, pues, cómo no recordar esas veladas toxísticas, que se llevaban acá, o en Chiclín. Chiclín, claro, los ramos también, acá los de Cartario. Sí, yo fui campeón dos veces de Trujillo, noveles y clasificado, muy bonito por la industria, y fui campeón regional en Tumbes. Entonces, una experiencia muy bonita, fui árbitro, fui juez, fui boxeador, y lo importante es que hay que ser ejemplo, ¿no? Nunca peleaba en la calle, pero sí en el ring, sí, no me dejaba pegar. Y eso es lo importante, ¿no? La vida es una lucha, que no hay que dejarse. Por más que uno esté vencido, hay que salir. Entonces, a la gente, personas que están pensando que la situación está mal, la situación está mal, tenemos que agenciarnos de algo. No sé si en su casa poner un negocio de vender comida, o una tienda, o de repente, porque no, piñatería, pero para salir de este problema, que va a seguir, va a seguir, ¿no? Así que, señoras, señores, si en caso usted necesita una profesión, venga, no es difícil, pero si quiere tiempo, dos horitas de tiempo en su casa, y usted sale a trabajar. Yo también lo hice así, imagínese ahora, gracias a Dios, tengo mis tres hijas profesionales, porque me esforcé, me sacrifiqué, pero si me quedaba con mi sueldo, siempre nos vamos a quejar por más buen sueldo que tengamos. Así que los espero hoy día, jueves, en cualquier horario, de cuatro y media a seis y media, o de siete y media a nueve y treinta de la noche. Mi agradecimiento al alcalde, mi agradecimiento a todo el personal, así como usted, y a toda la gente que está asistiendo a este curso. Gracias. 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 Gracias.